El lanzamiento es la puesta en marcha de una oficina de relaciones institucionales del municipio de la ciudad de Posadas con la Cámara de Comercio e Industria, también de la ciudad, donde tenemos una persona a cargo de esta vinculación para facilitar los trámites y las consultas que tenga el empresario, incluso en esto de lograr los objetivos de agilidad, sobre todo en este relacionamiento, tanto en habilitaciones comerciales como en los trámites respectivos a la oficina de empleo para la contratación de perfiles que el municipio esté trabajando. La oficina de empleo pensando un doble beneficio o un doble beneficiario, por un lado ese joven que está encarando su primer empleo, y por otro lado el empresario que está encarando un proyecto productivo comercial y los beneficios fiscales que esto trae, o esta modalidad de contratación trae, ayudan bastante en estos tiempos, ¿no es cierto? ¿La necesidad surge no solo por descentralizar, sino también por demanda? Sí, sí. De hecho, la descentralización siempre es una bandera que esta gestión ha levantado, siguiendo la línea de la provincia, pero también la demanda de la Cámara es importante. Nosotros esta acción la hemos diseñado en conjunto en un almuerzo de trabajo, donde veíamos algunos temas a mejorar, ¿no es cierto? En cuanto a justamente la facilidad del empresario para la comunicación con el municipio, y se ha diseñado este equipo de trabajo. Junto con otras acciones, por supuesto, pero que hoy la Cámara de Comercio nos abre las puertas, nos dé una oficina para que el municipio desembarque aquí, para nosotros es un orgullo, es un honor, y agradecemos también ese gesto, ¿no es cierto? Poner a disposición una persona que tiene la capacidad de dar estas respuestas, también es significativo, y creemos de nuevo que puede facilitar muchísimo la tramitación de las cuestiones respectivas a los comercios. En pandemia había por ahí muchos microemprendimientos, superaba esa etapa, ¿qué rubros son por ahí los que más se están habilitando? Nosotros tenemos el seguimiento mes a mes de las altas y bajas de las habilitaciones, y los rubros que siguen estando en punta son los respectivos a gastronomía, gastronomía y comercio de cercanía, llámese despensa, kioscos barriales, con un gran florecimiento de elaboración de comidas, ¿no es cierto?, para llevar, y también vemos un crecimiento en el rubro textil, o sea, en la venta de ropa indumentaria. ¿Cómo están precisamente los ingresos en el municipio con respecto a esto, al IPA y demás? ¿Se está dando? ¿Hay moratorias? ¿Se está pensando? Los ingresos municipales, y nosotros estamos justamente en una época de vencimientos anuales. En el caso de IPA, particularmente, con la provincia se ha trabajado en una bonificación que alcanza hasta el 40% para el pago total anual, que es un beneficio importantísimo para el contribuyente, que ha generado un alivio fiscal importante. Aún así, vemos que algunos han optado por otras herramientas que tradicionalmente se vienen dando, como el ahora patente, que va a estar vigente en marzo nuevamente, por justamente una gestión de la provincia con el Banco Macro, y con la solicitud de adhesión de todos los municipios. El cumplimiento va en crecimiento, nosotros entendemos que también el contribuyente observa una devolución de parte del Estado a través de las acciones, y eso seguramente genera un incentivo para el cumplimiento de los tributos. Otro tributo con vencimientos anuales, tasa general de inmuebles, que el municipio siempre viene trabajando para que la recaudación crezca, o que la mora se achique, ¿no es cierto? Y hay zonas históricamente, con deudas históricas muy importantes, y ahí hemos avanzado con acciones de educación tributaria, ¿no es cierto? Es decir, comentar al vecino de qué se trata el tributo, que en algunas ciudades es el ADL, alumbrado, barrio y limpieza, y que eso está representando básicamente toda la recolección de los residuos, todo el barrio de las calles, ¿no es cierto? Que es muy importante el despeje de la arboleda para el alumbrado público, y que eso representa literalmente una mejora en la calidad de vida. Y se financia justamente con el aporte del vecino. Sabemos que se está viviendo una fuerte temporada en verano, en posadas, con la llegada de muchos turistas. ¿Cómo, digamos, repercute esto en las arcas municipales? ¿Se nota el cambio en este enero y lo que llevamos en febrero? Bueno, nosotros vemos, sí, acordarse que en lo que es comercio siempre tiene el delay de los vencimientos del mes siguiente, ¿no es cierto? Pero nosotros observamos, por supuesto, una mejoría respecto al mismo mes de años anteriores. Naturalmente, porque estábamos en época de pandemia, pero en algunos rubros concretos, la actividad turística va creciendo. Eso es evidente. Tenemos los números de las noches promedio de una persona en la ciudad de Posadas o la ocupación hotelera. Y en todos los casos, los indicadores son positivos. Vemos no solamente el turismo interprovincial, sino que también internacional en esta época. Y la verdad que ya a esta altura ya no nos llama la atención, sino que nos ocupa justamente en generar acciones conjuntas con el sector privado para que la ciudad siga con algunos atractivos, ¿no es cierto? Llámese eventos, llámese zonas comerciales, incluso el refuerzo en todas las playas que hoy contamos en la ciudad para que el turista la pase bien, verdaderamente igual.